Hola compañeros y audiencia, el día de hoy estuvimos por el Hospital Regional de Coronel Oviedo donde charlamos con la jefa de vacunación, Vanessa Romero, sobre la disponibilidad de las vacunas para la ciudadanía dosis contra el cáncer de cuello uterino, el sarampión, antitetánica y contra el COVID-19 que mencionó que la ciudadanía acude favorablemente a su dosis contra el coronavirus Escuchemos parte de la entrevista Y ahora mismo estamos contando con casi todas las vacunas para recién nacidos, hasta adolescentes se pueden acercar al Hospital Regional de lunes a lunes, tenemos de 7 a 5 de la tarde tenemos disponible, está abierto, entre semana está abierto el container, pueden venir a vacunarse Decime, para los recién nacidos más o menos, ¿qué vacunas hay? Tenemos todito, tenemos la vacuna BSG que se pone recién nacido y la hepatitis B pediátrico después las vacunitas son 4 vacunitas de los 4 meses, 2 vacunitas de los 6 meses tenemos casi todas las vacunas también estamos contando ya para los adolescentes que es contra el cáncer del cuello uterino que es la vacuna BPH también ya tenemos, ya contamos, los servicios también ya cuentan con esas vacunas ¿Y las dosis disponibles más o menos para cuánta cantidad de personas hay? Y la distribución de las vacunas es de acuerdo a la población, tenemos todo para toda la población por ejemplo cuando tuvimos el brote, estábamos teniendo el brote también en Sarampión recibimos 5.000 dosis de vacunas contra esa enfermedad, así también tenemos para todo tipo de enfermedades así que gracias a Dios no está faltando ninguna vacuna para ningún niño, para ningún adolescente y para ningún adulto ¿Y para los adultos qué vacunas están disponibles? Para los adultos tenemos la vacuna contra el Sarampión, tenemos la antitetánica, tenemos la vacuna contra el COVID y todos tenemos Decime, ¿están acudiendo muchas personas por su cuarta dosis, por su tercera dosis, segunda dosis contra el COVID? Sí, vos sabes que tenemos respuesta favorable con la ciudadanía acerca de las dosis anuales Ahora ya cuando vos cumpliste ya tu primera, tu segunda, tercera y cuarta dosis después de un cierto tiempo vos ya te pones ya una dosis anual que ya va a ser así como la influenza que también nos va a llegar, creo que el otro mes ya llega esas vacunas y va a ser para toda la población Está bien, ¿algo más que quieras agregar? y que se acerquen, que se acerquen es una forma de prevenir muchísimas enfermedades estamos abiertos, también pueden preguntarnos tenemos una página en el Facebook que es Pai del Hospital Regional también respondemos, vamos a estar habilitando también para un número de teléfono más adelante para que la gente pueda contactar podemos irnos también, siempre hay gente que no puede venir al hospital contamos con móviles, tenemos motos, tenemos vehículos y nosotros podemos acceder, irnos en los lugares donde la familia no tiene medios o no pueden venir a vacunar a sus hijos Y decime, ¿esas personas cómo se pueden comunicar para que se vayan ustedes junto a ellas? Pueden venir o pueden comunicarse conmigo al 0971-630-721 pueden llamarme, pueden escribirme así se van las vacunadoras a sus casas para que ningún niño quede sin sus vacunas Es importante destacar que la profesional afirmó que las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas todas las que integran el programa regular del Ministerio de Salud Pública Es mi informe para Periodismo 57, volvemos con ustedes